Hola Curiosos y Curiosos, soy JJ, bienvenidos a Historias de la Historia, ese pequeño lugar donde se cuenta la historia de otra forma. Hace tiempo que no os cuento nada sobre los sumerios, una cultura muy curiosa y que a mí me apasiona. Pues bien, como ya sabemos, a los sumerios les gustaban las fiestas. Adoraban hacer el amor, divertirse, cantar y beber, y por lo tanto, también las tabernas y los bares. Si queréis saber más, acompáñanos. INTRO Dicen que el oficio más antiguo de la humanidad es el de prostituta, aunque yo tengo mis dudas. Si echamos un vistazo a la cultura de los sumerios, los llamados cabezas negras podría ser cierto, ya que le daban una gran importancia a dicha ocupación. Pero hay otra actividad que aparece desde las primeras tablillas cuneiformes. Se trata de la de empinar el codo y todo lo relacionado con esta lúdica actividad. Es posible que desde que el ser humano descubrió la recolección de frutos y semillas, ya empezara a darse cuenta de ese divertido proceso químico conocido como fermentación. Y es que, como os digo, a los sumerios les gustaban las fiestas. ¿Os acordáis de este vídeo que realicé? Los que no lo hayáis visto, os lo recomiendo. Pues bien, a los sumerios está claro que les gustaba el alcohol. Pensad que la palabra sumeria para nombrar un banquete es K-S-D-A, que se traduce como escanciado de cerveza. Es decir, servir o verter una cerveza. Por lo tanto, ya podemos suponer cuál era la actividad principal en esas juergas, ¿no? Y es que el consumo de caldos con chispa alcohólica incluía a todos los sectores de la sociedad. En la clase alta, tenemos el caso de la reina Kukbau, que fue tabernera antes de acceder a la corona. Y el del rey Urnamu, que entre Copichuela y Copichuela escribía poemas báquicos. Y es que Baco era el dios del vino en la mitología latina. Ya veis que hasta los dioses se apuntaban a hacer alguna fiestuqui. Así, por ejemplo, la diosa Inanna, se convierte en dueña de los Me, las leyes sagradas de los dioses y los hombres, gracias a que emborrachaba a Enki, aprovechando la cogorza, para largarse con ellos a la ciudad de Uruk. Y es que en los propios templos, los propios dioses exigían que todos los días, se les sirviese un elaborado ceremonial de comida y bebida, en el que destacaban varios tipos de cervezas y vinos. Incluso, hasta el gran superhéroe Gilgamesh recurre a la compañía y consejos de la tabernera Siduri. Además, tenemos muestras de proverbios, algunos jocosos y otros sapienciales, en los que se usa como ejemplo, alguna bebida espirituosa. De esa forma, de alguien poco habituado a bañarse, se decía que era el que sirve la cerveza sin lavarse las manos. Ah, y un ejemplo de chascarrillo popular, una zorra orinó en el mar y dijo, todo es mi orina. Un borracho orinó en el mar y dijo, todo es cerveza. Suponemos, que aunque los canales sumerios eran muchos y bien cuidados, no debía suceder lo mismo con los caminos. Un proverbio dice, el camino es malo, la cerveza es buena. En otro proverbio, se afirma, placer es beber cerveza, molestia es ir de viaje. Curiosamente, por algún otro aforismo, sospechamos que ya se daba el fraude comercial, el que bebe cerveza, bebe agua. Otra curiosidad, los sumerios ya conocían el vino de uva, pero era demasiado caro. A pesar de ello, sabemos que lo usaban las mujeres ricas, aparte de para beberlo, para lavarse los cabellos. Y es que, tras varios lavados, el pelo oscuro adquiría a la luz del sol, un cierto tono reflejo cobrizo. Lo que no sabemos, es que tipo de perfume usaban, para quitarse el tufo a vinazo. Por otro lado, los sumerios también degustaban vino de palma, y el más apreciado era el de Uruk, ya que dicha ciudad, era famosa, por sus plantaciones de palma datilera. Curiosamente, el vino de palma, se solía entregar, como premio a guerreros, que habían destacado en las batallas, y como estímulo, a soldados especiales, como los honderos. Y es que, al vino de palma, se le atribuía, cierta aura de virilidad, y era ingrediente de pócimas, para engendrar hijos. Pero de lo que no hay duda, es que de todos los caldos fermentados, la cerveza era, sin duda, el más popular, en parte, porque hasta los más humildes, podían costearse una ración. De hecho, en muchos templos o palacios, la cerveza, era parte de las raciones diarias de comida de los trabajadores. Incluso, la ciudad de Ur, era famosa por su fábrica de cerveza, que pertenecía al recinto sagrado. Y es que, no solo la exportaban a lugares lejanos, sino que sabemos, que se fabricaban más de 30 tipos distintos. Entre los que destacaban la diluida, que bebían las personas, a las que se colocaba en un lugar destacado, de un banquete, o los antepasados, en la ceremonia del Día de los Muertos, llamada Kispum. También, otros tipos de cerveza, como la clara y la turbia, la dulce y la amarga, la Tezcanda. Y ojo, que incluso los sumerios, adelantaron a la Guinness, y también tenían su cerveza negra. Además de algunas más exóticas, como la de dátiles, la de aceitunas y la de cangrejo. Lo más curioso, es que no tenemos ni idea de cómo la hacían, y de alguna de esas especialidades, solo sabemos su nombre. Y por favor, no me habléis de los Anunnakis, temas magufos en otros canales, por favor. Ya que los pormenores de la fabricación de la cerveza, era un secreto comercial, cuya violación, podía castigarse con la muerte. Por ello, es obvio, que no se han encontrado tablillas, con detalles sobre el proceso. Suele pensarse que tenemos un ejemplo de ello, en el himno a Ninkasi, la diosa de la cerveza, a la que se describía como la señora que llena la boca, nacida de aguas frescas, burbujeantes y que sacia el corazón. Está claro, que quien ideó estos epítetos, le iba al drinking. En él, se describe lo que aparenta ser un método de fabricación. Incluso, se han hecho experimentos reproduciéndolo, como el de Talbasi, de la Universidad Técnica de Munich, o el de la Universidad de Pensilvania, pero la cosa no está clara. Pensar que, para el historiador Peter Dahmerow, del Instituto Max Planck, todos los experimentos se lograron, a base de cambiar, parte del proceso descrito en el himno, como el volumen de agua u otras cosas. Por lo tanto, se sospecha, que el que escribió el texto, se guardó algún detalle en plan secreto comercial, o bien, que los ingredientes actuales, ya no son como los de aquellos tiempos. Vamos, rollo como el secreto de la fórmula de la Coca-Cola. En todo caso, nunca se ha conseguido más de 3,5 grados, y eso se logró, cambiando muchas de las condiciones específicas de la tablilla. Y para terminar, me pregunto, ¿tenían bares los sumerios? Pues la respuesta es que sí, claro que sí. Muchas mujeres abrían una cantina con los bienes de su dote, y vendían el vino de uva que producían en sus propias tierras, o cerveza barata, hecha en su casa. Las tabernas, solían colocarse en los puertos y en las salidas y entradas de las ciudades, ya que muchos de sus clientes, eran comerciantes y viajeros. Una tasca podía constar de una simple habitación, pero la sabía que actuaban como posadas, con un segundo piso donde se alojaban los viajeros. También podían tener un patio central cubierto con un toldo, lo que permitía que en estos locales, los clientes, no solo bebiesen, sino que asistieran a recitales de artistas, cantantes, arpistas, etc. Allí, la cerveza era servida en jarros de fondo cónico, ya que se colocaban sobre tablas agujereadas para que se sostuviesen. Además, la cerveza sumeria era rica en posos, por lo que se degustaba con una pajita. Todo sumerio que se apreciara de ello, tenía su propia pajita personal. Aunque, claro, podía pedir prestada una en el local. Incluso los ricos tenían pajitas con materiales preciosos. Uno de los más famosos que conocemos, es el que apareció en las tumbas reales de Ur, y que perteneció a la reina Puavi. Esta pajita estaba fabricada en oro y lápiz lazuli, una gema de característico color azul ultramar. Una gema muy apreciada en joyería desde la antigüedad. Vamos, ideal para el guantelete del infinito. Y también, aunque nos resulte culturalmente extraño, los clientes podían requerir los servicios de una esposa de la cerveza, que eran esclavas del local, que se dedicaban a la prostitución. Y es que hemos encontrado representaciones, donde se ven las dos aficiones sumerias juntas, beber cerveza y hacer el amor. Demos pues las gracias a los sumerios, por su amable detalle de contribuir a inventar las catas de caldos de calidad, y digamos, con una jarra en la mano, borracho yo, tururú. O dicho en mi acadio ratonero, Chakirurramani, tururúm. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? Lo podéis poner en los comentarios. Y si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, y si es tu primera vez aquí en Historias de la Historia, dale a este botón y suscríbete al canal, también a la campanita, para estar al día de todas las novedades. Para acabar, os recomiendo seguir mis otros dos canales, Easypromos TV, que es de Marketing, y Ciencias de la Ciencia, que es de Ciencia, estoy seguro que te gustarán. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.